¡Hola a todos! Seguramente al igual que nosotros, tú vives en una casa común como aquellas que vemos en las calles por todas partes. Pero en nuestro planeta existen edificios tan extraños que parece imposible creer que existan. Imagínate una acogedora casa de campo con piscina situada justo encima de un precipicio. ¡A qué locura! Sin embargo, ¿por qué usar la imaginación si aquí tenemos 10 edificios de locura que realmente existen? ¡Adelante! El Palacio del Cartero A primera vista, este edificio parece un templo antiguo perdido en algún lugar de la jungla. Pero si miras de cerca, queda claro que la arquitectura es un poco... ¿extraña? Y algunas estatuas extrañas con... ¡gorras! Pero todos sabemos, gracias a las películas de Indiana Jones, que las deidades antiguas no usan gorras. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, aquí te presentamos el Palacio Ideal de Cheval, un edificio increíble construido en Francia por un cartero común. Sí, todo esto, las estatuas, los relieves y las escaleras de caracol, no fueron creadas por un arquitecto famoso ni por un artista reconocido, sino por un hombre bigotudo que llevaba el correo. ¿Cómo es esto posible? Es muy simple. Un día, Cheval, haciendo su habitual recorrido de 25 kilómetros, tropezó con una piedra que yacía en el camino. Pero en lugar de enojarse con la piedra, el hombre descubrió de repente que la piedra tenía una forma muy inusual y hermosa, y se la llevó a casa. Después encontró otra piedra bonita, y luego otra. Pronto el cartero comenzó a recogerlos con una canasta, luego compró un carrito. Cheval ubicó las piedras encontradas en el patio de su casa, y poco a poco comenzó a construir con ellas el palacio de sus sueños. El trabajo continuaba de día y noche sin importar el clima durante 33 años. Cuando completó su palacio, Cheval cumplió 78 años, y 10 años después falleció. Sin embargo, el sueño del cartero se hizo realidad. Hoy su palacio ideal es considerado una obra maestra de la arquitectura primitiva, y se encuentra bajo protección del estado. Esta historia te puede motivar a cumplir tus sueños, porque este es un vivo ejemplo de cómo un hombre simple logró crear un palacio real e inscribir su nombre para siempre en la historia. Casa en la basura Si alguien llama basura a la casa de este diseñador estadounidense, Gregory Cloen, él no se ofenderá, ya que la vivienda está hecha literalmente en un depósito de basura. Gregory gastó aproximadamente 2.000 dólares para completar su proyecto, pero parece que valió la pena. Por fuera no parece que este depósito para la basura, de color verde y de aspecto corriente, sea ahora un hogar con todo lo necesario, incluyendo una pequeña cocina con microondas, un inodoro, un lavabo y hasta un minibar. Para lograr la máxima comodidad, Gregory de alguna manera logró meter en este depósito de pequeño tamaño unos asientos blandos, y en el exterior instaló unos contenedores de agua. Incluso tiene una ducha funcional, aunque él tiene que bañarse al aire libre. Para que la casa basurero sea más fácil de mover, el diseñador le ha puesto ruedas, aunque por ahora no las ha usado. El depósito se encuentra en Brooklyn, y es utilizado por Gregory cada vez que viaja a Nueva York desde California. ¿Sabes cómo nació esta loca idea? ¿Cloen estaba trabajando en una casa dentro de un contenedor de envío? Y… sí, este no es el primer proyecto de este diseñador, y solo nos queda esperar que Gregory empiece a usar otras estructuras al aire libre como buzones de correo. Casa Hundertwasser. ¿Recuerdas cómo se ven las casas en los dibujos de los niños? Torcidas, multicolores, con diferentes ventanas, columnas y torrecillas sobresaliendo de los lugares más inesperados. Ahora imagina que alguien decide construir una casa de verdad con base en un dibujo infantil. Pero ¿para qué usar la imaginación cuando existe la casa de los Hundertwasser, uno de los lugares más interesantes de Viena? Por supuesto el arquitecto ya era un adulto cuando empezó a crear este edificio, pero entendía muy bien cómo debía verse un edificio que sería recordado para siempre. Un montón de ventanas diferentes, líneas suaves, balcones que aparecen en cualquier parte, una fuente cubierta con adoquines, un arco del país de las maravillas… Oye, este no es el conejo blanco. No pero casi. De hecho, esta casa multicolor no es solo un capricho de una persona creativa, sino una orden del Ayuntamiento de Viena que, en 1986, decidió que la ciudad carecía de edificios modernos y ecológicos. El arquitecto aceptó de buen grado y creó una casa como ninguna otra. Esfera Celestial En Nueva Zelanda hay muchas cosas increíbles, y no estamos hablando de la aldea Hobbit que se construyó para la famosa trilogía del anillo. En medio de verdes colinas y campos, el diseñador neozelandés, Jono Williams, construyó una vivienda futurística única, similar a una nave espacial o a un enorme dulce también cósmico. Inicialmente el hombre planeó construir una casa en un árbol, pero descubrió que el diseño que inventó era demasiado pesado. Además, los árboles continúan creciendo, y en Nueva Zelanda a veces también caminan. En todo caso, el hombre decidió construir una casa inusual sobre una columna de metal, y parece que esta fue la decisión correcta. Solo mira la vista. Sí, solo hay una habitación, pero qué vista. Por cierto, la construcción no solo parece futurista, sino que también tiene todos los dispositivos modernos posibles para administrar todas las funciones de la casa desde el teléfono inteligente. Tal vez en el exterior de la casa hay una cámara especial que se activa ante el movimiento silencioso de los elfos o la proximidad del anillo, quién sabe. Casa zapato No, esta no es una broma, ni un montaje en Photoshop. Es una casa real ubicada en Pensilvania. Su primer propietario, un exitoso empresario de calzado, el coronel Mahlon N. Haynes, ya era bastante mayor cuando decidió que además de vender zapatos, quería vivir en uno de ellos. En 1949 la construcción fue completada y el alegre hombre de negocios se instaló en su nueva casa con su familia. Es sorprendente que la casa zapato cuenta con una casa buzón y una casa perrera, así como una señal de tránsito especial con forma de zapato. Esto es un verdadero amor a tu negocio. Después de la muerte del coronel, en la casa inusual, durante un tiempo hubo una tienda de helados. No sabemos cuál habrá sido la conexión. Después de que los herederos del zapatero lograron recuperar la casa zapato, la convirtieron en un lugar turístico. Casa de Blancanieves Seguramente has visto la película animada de Disney Blancanieves y los Siete Enanitos. Por eso tenemos una sorpresa para los verdaderos fanáticos. Ahora tienes la oportunidad de visitar la casa de esta película donde vivía el personaje principal. Bueno, tal vez no sea la misma, pero sí una muy similar. Esta construcción asombrosa fue creada en los años 80 en la ciudad de Olala en el estado de Washington. Digas lo que digas, la fabulosa morada de Blancanieves realmente tiene una forma inusual. Parece que de alguna de las habitaciones podría salir uno de los Siete Enanitos, y detrás de él una hermosa chica con pajaritos a su alrededor y animales divertidos. Si es solo una fantasía, pero en el interior de la casa reina una fabulosa atmósfera. Por supuesto dudamos mucho de que Blancanieves tuviera un microondas, un refrigerador y una cocina. Pero por otro lado sería mucho más fácil para una heroína hacer frente a las tareas domésticas, ¿verdad? Las paredes interiores de la casa no tienen ninguna esquina, y se parecen más a las paredes de una cueva mágica. Por otra parte, esta fabulosa casa tiene cuatro dormitorios y cinco cuartos de baño, por lo que hay suficiente espacio no solo para Blancanieves, sino también para los Siete Enanitos. Casa Loca. Ya te explicamos qué es la locura. Este edificio que a primera vista parece un enorme árbol cubierto de telarañas, con animales atascados y hongos, no es una de las pesadillas de Tim Burton, sino la casa de huéspedes Han Na en Vietnam. Honestamente este edificio parece un mundo de hadas con árboles, chozas y laberintos. ¿Te gustaría vivir aquí? La verdad es que a los vietnamitas no les gusta este lugar, es demasiado inusual y diferente a los otros hoteles, por lo que los principales visitantes de esta casa para locos son los turistas curiosos. Hasta la fecha el Hotel Han Na tiene nueve habitaciones y una pequeña casa para la luna de miel. Casa Plegable. Te gustaría poder llevar tu casa contigo a cualquier parte, parece una idea bastante loca, pero para la empresa británica Tenfold Engineering, esto no es un sueño fantástico, sino una realidad. Los desarrolladores han diseñado una construcción inusual que puede ensamblarse autónomamente y convertirse en una casa real en solo ocho minutos. Todo lo que debes hacer es presionar un botón y hacerte un lado a tiempo para evitar ser aplastado por tu cocina, por ejemplo. Puedes utilizar esta casa para fines absolutamente diferentes. Por ejemplo, sería conveniente equipar allí un hospital portátil o una pequeña oficina. ¡Y qué hermoso campamento sería! ¡Mmm! En general, si te gustó la idea, puedes comenzar a ahorrar dinero, porque la compañía pide hasta 130.000 dólares por su casa plegable. Lavadora. El inusual conjunto de Calakmul es conocido no solo en México, sino en todo el mundo y por una razón obvia, solo mira su forma. Estamos de acuerdo en que esto suena un poco extraño, pero esta casa lavadora se erigió en honor a los mayas. Parece que los antiguos indígenas sabían mucho acerca de estos electrodomésticos. Por cierto, el edificio no se parece accidentalmente a una lavadora, ya que el diseñador de México planeó que así fuera, y estarás de acuerdo en que realizó un gran trabajo. La construcción se asemeja realmente a un enorme electrodoméstico, y gracias a las paredes blancas y las ventanas con espejos, crea la misma sensación de frescura y pureza como después del lavado. Tal vez incluso huele a suavizante. Es simbólico y esta es la razón. Antes en este lugar había un gran vertedero, y la ciudad parecía muy sucia. Y ahora hay una lavadora que parece estar vigilando la limpieza. Solo nos queda esperar y ver qué otras ideas locas tendrá este arquitecto mexicano. Una nevera gigante, un mezclador de vidrio, tal vez algo más loco. Cubos. Observa este increíble espectáculo. No se trata de un simple proyecto, sino de un verdadero complejo residencial situado en el corazón de Rotterdam. Todas las casas se ven como cubos, con una inclinación de 45 grados. Por cierto, uno de estos alojamientos inusuales se ha convertido en el Museo Showcube, donde puedes obtener más información sobre estos apartamentos. Muy conveniente, ves los cubos e inmediatamente visitas el museo. Por cierto, no es casualidad que todas las casas estén en este ángulo. Si miras de cerca y utilizas tu imaginación, podrás ver, según los autores, cómo las casas cúbicas se transforman en bosques con techos triangulares en lugar de coronas. Como puedes ver, la imaginación de los arquitectos no tiene límites. ¿Y qué casas inusuales conoces tú? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de darle un like a nuestro vídeo. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal BrainTime. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. Gracias por observar este vídeo. Por favor, comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.